La Feña Flamenca Como saben, usted está focalizado en el gran maestro Merengue de Córdoba y que es la renovación –y es importante esto subrayarlo– de tres compromisos que tiene Palma del Río con la cultura. Por un lado, promocionar a la localidad como destino cultural. De otra parte, divulgar el arte que hoy nos representa en todo el mundo, es decir, el flamenco. Y, por último, tanto el tejido asociativo como el ayuntamiento, prestar un servicio público desde la memoria. ¿Y por qué digo desde la memoria? Porque yo considero, bajo mi punto de vista de crítico, de analista, de observador, que no debiera de haber nunca un espectáculo de flamenco en Andalucía, en nuestra comunidad autónoma, sin que recupere lo que la memoria no debe dejar en el olvido. Y es que este año 2024 se cumple, y me lo acaban de recordar ahora mismo, digo, lo tengo en cuenta. Un sobrino, precisamente, 25 años ya, de la Dios de Bambino, de la Niña de la Puebla, 20 años de la Paquera de Jerez, del gran maestro Antonio Gade, y 10 años de Paco de Lucía. Pero también, en lo que a nacimiento se refiere, este año 2024, tenemos que traernos a la memoria el 125 aniversario de la tía Nica La Piriñaca. Allá por el ochenta y poco, le escribí un guión para la televisión española y me quedé sorprendido, porque me dijo, sobrino, yo soy analfabeta. Y le dije, no, tía Nica, tú no eres analfabeta, tú eres culta. Le encantó la frase. Yo creo que no lo ha entendido, pero le encantó. 120 años también de Manolito María, y 100 años de un hombre que es imprescindible en el desarrollo y la evolución del flamenco, desde que nacen los festivales en mayo de 1958, desde el potaje gitano de Utrera hasta este tiempo, que es Jesús Antonio Pulpón, y por supuesto el centenario de la cantadora más grande que ha dado nuestra admirada a Cali, Antonia Gilaver Varga, la perla de Cádiz. ¿Y por qué digo esto? Porque para nosotros el flamenco tiene que ser un sentimiento de identidad que esté entretejido con la esperanza de los presentes, pero también recurriendo a la nostalgia de los ausentes. Pero dicho esto, yo también tengo una cosa clara, al igual que la peña flamenca La Soleá, y al igual que el ayuntamiento. Y es que si el flamenco, señoras y señores, está vivo, es evidentemente por la creación de los grandes maestros, pero también porque sin público no existiría el arte. Así que me van a permitir ustedes que me tomen la licencia, en nombre del homenajeado, en nombre de la institución pública, de la institución privada, de los artistas que van a salir a este escenario, que las primeras palmas a compás de esta noche vayan dedicadas al público. Va por ustedes. Insisto, sin público no existiría el arte. Se divide en dos bloques esta gala. En una primera entrega va a ser precisamente el reconocimiento protocolario a Merengue de Córdoba y luego tendremos el recital que nos va a ofrecer Julián Estrada con todo su grupo. Así que si los compañeros de la técnica pueden encender las luces para que puedan subir al prosenio desde la escalera, yo convoco a este escenario a Gregorio González, presidente de la Peña Flamenca La Soleá, y a Manuel de Palma, socio de honor y maestro de la guitarra. Si son ustedes tan amables. Vengan a subir vosotros. Ahora... Por supuesto que lo ha homenajeado. Lo iba a citar en último lugar. Y su esposa, la profesora y bailadora Concha Galero. ¡Fuerte aplauso! Buenas noches con todo el mismo. Lo sabes. Lo tenemos, lo tenemos. Fue la mano. No, no. Cada vez que abrí la boca me... ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? Ya lo sé. Dice Rafa, ¿cómo eres? Digo, pues perdón que todavía no ha terminado. Bueno, y en nombre de todos los palmeños y palmeñas, nuestra alcaldesa, Matilde Esteso Domínguez, y la responsable de Cultura, María Ángeles Zamora, por favor. Un fuerte aplauso. Me rectifican. Me encanta que me rectifiquen. Que he dicho esteso. Ha sido un lapsus. Y también está entre el público un gran maestro que le va a hacer mucha ilusión a nuestro homenajeado. Que le tenemos todos muchísimo respeto. Porque nos representa allén de nuestras fronteras. Y requiero, por favor, que estuva también aquí con nosotros. José Antonio Rodríguez. ¡Ole! Gracias, José, por haber venido. Es más famoso en Estados Unidos que Alejandro Sanz. Bueno, pues dicho esto. Como nadie escapa, esta Semana Cultural ha prestado un especial interés a la juventud emergente. A aquellos que tienen cosas que decir y que saben decirlas. Esto es, aquellos que están plenos de belleza y están abiertos a todos los senderos para encontrar el destino de la madurez. Ahí radica la jerarquía de esta Semana. En servir de instrumento de cultura andaluza para las generaciones venideras. Pero su crédito está en prestigiar la importancia de aquellos maestros, pero sobre todo maestros de verdad y no profesores de salón, que han dejado huellas para la eternidad, como nuestro merengue de Córdoba, que llega a este homenaje sobrado de experiencia, arte, poderío, magia, vitalidad, talento y no sé cuántas cosas más, que a la postre son las que nos estimulan a todos a seguirlo sin perder un detalle. Ya que con su excelencia, por donde menos se espera, se cuela el espíritu de la más acreditada generación de la historia de la guitarra según Córdoba. Y lo voy a explicar brevemente. Los homenajes a los que yo he asistido en Palma del Río mantienen el común denominador que se ofrecieron a maestros que nos hicieron sentir su poder de convicción. A los que rastrearon las formas para hacernos discernir sus causas. A aquellos con los que vivimos esos momentos mágicos que solo experimentan los magos y, principalmente, a quienes consumieron toda su vida para iluminar el camino de los demás. Ahí radica, señoras y señores, el prestigio de la Semana Cultural Flamenca de la Peña-La Soleá, que en 2024 revalida su autoridad al descubrir el mérito que alienta a Merengue de Córdoba. Como instrumentista y como docente, explicarle a la sociedad que la gratitud en silencio no sirve para nada. Y, en definitiva, felicitarle públicamente por cómo ha sabido trazar el camino a la pléyade de guitarristas que hoy enaltecen a la Córdoba flamenca. Y no hablo del concurso. Hablo de los artistas. Del concurso hablaré otro día, antes de que me metan preso. Y el merecimiento no es baladí. Ahí están los resultados. El maestro José Antonio Rodríguez, Rafael Trena, Paco Serrano, Vicente Amigo, ya dije el otro día que estuvo en su academia, entró con 11 años, Luis Calderito, Manolo Flores, Manolo Silveria, José Manuel Hierro, Alberto Lucena, los hermanos Juan Antonio y Gabriel Expósito, Juan Ramón Cisnero, Ramón Rodríguez, Patrocinio e Hijo. Y así, hasta un largo etcétera que categoriza el baremo de virtudes del maestro homenajeado. Lo escribí hace ya una treintena de años y lo vuelvo a recordar. Con un reconocimiento al admirable Rafael, nunca estará mejor relacionada la causa con el efecto. La conciencia del valor del sacrificio en aras de lo colectivo y la reafirmación del magisterio, armonizando la didáctica con el ideal del espíritu. Estos son rasgos que demandan su ponderación para prestigio de una apreciada seña de identidad. Rafael, como saben ustedes, y saben sobre todo los artistas, ha encontrado apoyo y entendimiento, obviamente, en su mujer, la maestra Concha Calero, que es igualmente un modelo de superación humana, la encarnación del baile tradicional y el aporte fundamental de una conciencia de identidad cordobesa. En tanto que, sin negar el valor de la diferencia, su cónyuge, Merengue, es el verdadero impulsor de esa oleada de grandes guitarristas cordobeses que hoy, afortunadamente, reclaman un lugar preferencial a más de la educación extrema chorreada por los seis ríos del diapasón. La 44ª semana de la soleada, con el decisivo y fundamental e inexcusable apoyo del ayuntamiento, gracias, alcaldesa, por tu compromiso con nuestra cultura, rinde homenaje en consecuencia al guitarrista que ha hecho de su vida artística lo más noble que puede ocupar al individuo, ilustrar a su semejante. Un artista que destaca por su humildad, por la sencillez de un gran hombre y, sin duda, uno de los mejores embajadores culturales de la ciudad de Córdoba. En síntesis, un maestro que ha entregado su vida al servicio del flamenco y que si goza de la admiración y el respeto de todos, es porque a sus valores personales de generosidad, de cortesía, de cariño a los demás, de profesionalidad, sin mácula y de entrega, suma una propuesta tan dotada de prescripción, personalidad y armonía que si la elevo a la categoría de leyenda cordobesa, es porque estamos, amigas y amigos, ante un creador de ilusiones que reúne todos los valores artísticos y humanos que dignifican a esta seña de identidad andaluza, que se llama flamenco. Así que, modestamente, Rafael, en este portavoz que habla en nombre del público, enhorabuena. Tiene la palabra, en representación de toda la ciudadanía de Palma del Río, tiene la palabra nuestra alcaldesa, perdón por el apellido, vengo pasado de revoluciones, ¿suele pasar? Es muy bonito lo de este CEO y muy original, muy singular. Por favor. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Decir que saludaros especialmente a todos los que me acompañan aquí en el escenario y, sobre todo, a Rafael. Decir que hoy finalizamos una semana cultural, la Semana Cultural Flamenca, en la que Palma del Río ha brillado con el flamenco. Ha brillado con el flamenco y ha homenajeado al guitarrista Rafael, a Merengue de Córdoba. Rafael, enhorabuena. Enhorabuena porque has tenido toda una trayectoria de vida en la cultura del flamenco. Eres un activo en la sociedad de Córdoba, un activo cultural. Y, sobre todo, eres un gran embajador de este arte universal. Ha sabido perfectamente trabajar, saber mantener nuestras raíces y trabajar incansablemente para sortear todos los retos que también tiene que sortear el flamenco en el futuro. Es un artista de los pies a la cabeza y, como bien han dicho antes, es un maestro de maestros. Es un maestro de Vicente Amigo, de los hermanos Flores, Espósito, Alberto de Lucena, Rafalito. Algunos de ellos son profesores, como tú. Hoy Palma del Río rinde homenaje a la maestría, a las notas de tu guitarra y a los acordes, a esos acordes que empezaron a oírse en el Zoco de Córdoba, en el tablao. Decir que esos acordes se atesoran en la memoria de todos aquellos que lo han escuchado, han tenido el privilegio de escucharlos. Palma del Río apuesta firmemente por el flamenco. Apuesta firmemente por el flamenco en todas sus modalidades. Decir que sabemos que el flamenco es nuestra cultura, pero sobre todo son nuestras raíces. Unas raíces que son indisolubles, Andalucía. Por eso es muy importante el reconocerlo y el mantenerlo. Es reconocido como patrimonio cultural y material de la humanidad. Eso significa que todos y cada uno de nosotros tenemos el reto de conservarlo. Todos y cada uno de nosotros. Aquí se encuentran grandes personas que han sabido desde un principio que eso es fundamental. Y tengo que darle especialmente las gracias. Especialmente las gracias a Gregorio por ese trabajo incansable, incansable para mantener la Semana Cultural Flamenca. Ese trabajo incansable que ha hecho que hoy estemos aquí en la 44 edición. 44 años, ni más ni menos. Gregorio, no desistas nunca, aunque sé que es mucho trabajo, pero eres una pieza fundamental en esta Semana Cultural Flamenca y el flamenco de Palma del Río. Decir que, cómo no, dar las gracias también, por supuesto, a Manuel de Palma, un gran artista, un gran guitarrista que tiene Palma del Río y que tenemos que sentirnos muy orgulloso de él y a todos los socios de la Peña Flamenca a la Solea. No quiero extenderme mucho más, solamente decir que Rafael, merengue de Córdoba. Gracias porque vas a dejar un legado en el que se van a inspirar y vas a ser la referencia de futuras generaciones de artistas. Muchas gracias. Yo me voy a saltar el protocolo, con el permiso de la alcaldesa, y en primer lugar lo que vamos a hacer es entregarle un ramo de flores a Concha Calero. Es lo primero, es lo prioritario. Siempre se ha dicho, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Sin una gran mujer no existiría un gran hombre. José Antonio Rodríguez se entrega. Eso es por la generosidad que tiene siempre Gregorio. Gregorio nunca quiere aparecer en la foto. Vamos ahora, insisto, saltándonos el protocolo, con el permiso de la alcaldesa, se le va a imponer la insignia de oro de la Peña Flamenca de la Solea, que, dicho sea de paso, es de las Peñas Flamencas más prestigiosas, no de Andalucía, sino de toda España, porque sigue impertérrita, divulgando y defendiendo esta seña de identidad de la cultura andaluza. Y mira que ha habido avatares. Se han tenido que sortear, ahora que está lloviendo, no pocos aguaplanes, pero ahí permanece. Y nuestro amigo Gregorio, incluso hasta con la chivata y todo, nunca le falta el apoyo para saber aporrear la puerta del ayuntamiento y pedirle ayuda. Y bueno, pues yo por lo poquito que he podido hablar con la alcaldesa, ha dado en buenas manos, porque me ha parecido que es una mujer que está muy comprometida con la cultura flamenca. Y yo que viajo todos los días, no como representante comercial, sino para cosas del flamenco, me da mucha pena cuando llego a ciertos pueblos y no hay esa perfecta unión y comunicación entre la institución pública y la Peña Flamenca. Que hay algunas que están en el deterioro, cuando son las que precisamente divulgan este hecho diferencial de nuestra Andalucía. Manuel de Palma, ¿qué quiere que te diga? A ti ya te lo he dicho todo. Ya un día le hicieron un homenaje y se lo he dicho todo. La admiración, el respeto, el cariño, la labor didáctica y pedagógica que está haciendo en Palma del Río. Bueno, y todo lo que lleva eso y lo que le queda todavía por hacer. Porque no sé si es que se mete en formol. Está siempre igual de joven. Le va a imponer la insignia a Rafael Merengue de Córdoba. Vamos allá. Una satisfacción muy grande. ¡Ale! Después sí, que se viene arriba. Se viene arriba y ya se cree que... Sí, 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 me viene. ¿Ok? Ok. Sí, sí, sí. El protocolo. El apellido no, pero... Yo estoy hablando para vuestro pueblo que no podía hacer una idea de tal. Y tengo, tú de razón, una vez me he dicho que me lo ha dicho. Pues la fuerza de conocerlo y ha mantenido ese pedestal. Tan enorme que este pueblo, además, es uno del más flamenco de toda España y del mundo. ¡Ale! ¡Ale! Muy bien. ¡Ale! 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 Merengue, ponte aquí un poquito. Gracias. Ahora, después, 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 que se levanten los cordones. Después de que se levanten los cordones. Y a esta gran peña que nos han dicho antes. Muchísimas gracias. Dice concha, no te venga arriba. Capaz de pedir una guitarra. Bueno, y en nombre de todos los palmeños, la palmeña, alcaldesa, si es tan amable, le hace entrega del Cordobán. ¿Puede? Ah, no, está bien. Mira. Sí, sí. Ah, el año pasado. Es que el año pasado estaba. Ah, sí. Hay cosas más bonitas. Mira qué bonita. Qué bonita. Hay una cosa más bonita. Qué maravilla. Vale. Vale. No hay luz. Luz. Ay, ay. Qué bonito. ¿Qué te harás? Rafael, si quieres hablar. No hay problema. No hay problema. Si. En el micro. Un poquito, eh. ¿Te daba a dar la aula? No. Si. Un poquito. Este. tiene compromiso por todos lados primero el maestro después del maestro ¿quién habla? que me lo cuente alguien realmente hermoso esto que se siente después de tantísimos años abrazado a la guitarra y a mi mujer sería quizás casi imposible porque son muchos años muchos años de todo de grandes anécdotas de grandes países enormemente satisfecho de muchísimas cosas que yo con mi guitarra le he hablado y le he dicho ¿pero a dónde me has traído? y he estado en un teatro griego en un teatro romano en todos sitios donde hemos ido le he agradecido siempre a la guitarra aquella es la que me ha llevado a todo eso y luego ya con mis niños ya no hay espacio maravilloso mis niños mis nichos mis niños el mayor me parece a mí después que yo el mayor José Antonio también tuve el honor de tener conmigo a don Manuel de Palma también tuve el honor de tener conmigo a don Manuel Silveria que os va os va a hacer por vos es una maravilla mejorando lo presente en fin lo mío no es hablar era tocar y será si Dios quiere y como me ha dicho la abuelita y dice tenemos que vernos aunque sea otra década muy bien muchas gracias muchas gracias y gracias un momento antes de que nos bajéis hombre que voy a no es que voy a leer lo que pone aquí en el cordobán claro voy a leérselo al público a don Rafael Rodríguez Merengue de Córdoba maestro que ha entregado su vida al flamenco y que goza de la admiración y respeto de todos excelentísimo ayuntamiento de Palma del Río la peña flamenca la soleá en su 44 semana cultural Palma del Río marzo 2024 enhorabuena Rafael enhorabuena Rafael enhorabuena gracias gracias bueno ¿podría venir la parte ilustrativa? ¿nos vamos por abajo? sí déjame lo seguir ah vale si pudieran encenderla es para que no tengamos venga ya a la calle ya a la calle bien los he mirado bien ya no haces la reunión la reunión la reunión la reunión la reunión Me estoy acordando ahora de una frase de mi gran amigo Lebrijano que decía siempre no hacer los homenajes después de, hacer los homenajes en vida. Y eso es un atributo que hay que otorgárselo y conferírselo a Palma del Río. 44 semanas culturales ya. Muy bien, enhorabuena a la Peña Flamenca La Soledad, enhorabuena también a la localidad de Palma del Río, porque aunque ustedes, a lo mejor algunos no sean conscientes, han venido amigos hasta de Ciudad Real hoy, han venido amigos hasta de Ciudad Real, para ser testigo de esta clausura de la gala de la 44 semanas cultural. Y es que es verdad, es verdad, no es porque lo digamos desde aquí, es que es la semana cultural más prestigiosa que hay ahora mismo en España, porque saben reconocer a aquellos que han aportado su granito de arena para conformar esta cultura. Y tanto, tanto, tanto que él ha citado a uno de sus alumnos, que hoy es profesor del conservatorio en Córdoba, Manuel Silveria, y que lo vamos a convocar para secundar el cante de un cantador que además hoy es punta de lanza, de la marca cordobesa, que también es profesor de conservatorio en Málaga. Viene acompañado de las palmas de Richard Gutiérrez y Alberto Parraguilla. Bueno, y no quisiera olvidar que nuestro guitarrista, Manuel Silveria, obtuvo en el 89 el Premio Nacional de Acompañamiento en Córdoba. Manolo de Huelva, ha sido guitarrista de Fosforito, de Luis de Córdoba, del Pele, o de nuestro protagonista, Sonoro y Canoro, natural de Puente Genil. Julián Estrada, se inició muy jovencita a los 11 años de edad. Y le he estado recordando, digo, hay que ver, Julián, cuando tú ibas de joven a los concursos nacionales de Córdoba, nada más que para poner el oído. ¿Por qué? Porque tenía hambre de sabiduría. Claro, así ha llegado donde ha llegado. Y les voy a contar, antes de seguir la presentación, una anécdota. Los que estamos durante el verano recorriendo festival tras festival para cobrir la información, en este caso para mi periódico, hay un festival en la provincia de Jaén que había un nivel, este verano pasado, bastante significativo, bastante relevante. Bueno, pues cerró el festival Julián Estrada. Y le dije, porque me preguntó, ¿qué tal va el festival? Pues mira, o Fulanito, uno tiene que estar pendiente, Fulanito destacado por aquí, Setanito por allí, el otro más allá, por este otro palo, no sé qué. Bueno, no repitió ninguno de los estilos. Ahí está la versatilidad, ahí está la diversidad que puede tener un gran cantador. Y eso es, no voy a citar la cantidad de premios que tiene, pero sí les voy a decir que enhorabuena a la Peña Flamenca La Soleá, enhorabuena al Ayuntamiento de Palma del Río, enhorabuena por consiguiente a los palmeños, porque tenemos hoy un cantador que busca siempre empujarnos al valle del escalofrío. ¿Y saben por qué? Porque a la hora de investigar las huellas en el ruedo de la memoria, es un cantador tan honesto, tan serio, tan íntegro, tan de verdad, que no busca el aplauso fácil, sino los espacios que hay que rellenar del alma. Y se llama Julián Estrada. ¡Muchas gracias! Gracias. No veo nada. Maestro, para usted. Oye, yo. No veo nada. Trá, 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 trá. Trá, 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 trá y rá, trá, trá. Y con el trá, 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 trá y rá. Báilame, Farruma. La maconpao. La farruca se muere de celo Ni un fundamento Porque te ni siquiera quieres Que a mí me despeine el viento Me despeine el viento ¿Cómo? 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 De tu lado yo no me voy más Mientras que yo venga aliento ¿Dónde estoy para? Farruca Y mi gloria es verte y bailar Que baila mi malena Es al aire y tu a tu pena Tira lejos la cadena Yorubia, tu sin razón Ay mira, ay mar cariño Que te tengo desde niño Yo te quiero como a nadie en este mundo Baila mi malena Es al aire y tu a tu pena Tira lejos la cadena Yorubia, tu sin razón Ay mira, ay mar cariño No pairaנca Que con el tram tram Trammadre Tramradreiro Que treiro treiro Que treiro tro photAh Que con el tram 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 treiro que báilame tu arrumo, báilame a ti. Muy buenas noches. Bueno, estamos encantados, estoy encantado de volver otra vez por Palma del Río, como siempre, por esta magnífica visión, esta gran peña que nos trata también y trata también al flamenco. Y en esta ocasión, pues, además homenajeando a una persona, a Merengue de Córdoba, guitarrista, más que la guitarrista, la leyenda viva de la guitarra en Córdoba, que ha dado tanto como profesional y luego de una manera impagable los años que lleva y que se ha llevado de profesión en la docencia, que ha sacado a una gran mayoría de los profesionales y de las guitarras magníficas que oí, que hoy hay en Córdoba y fuera de Córdoba. Así es que muchísimas felicidades, enhorabuena, maestro, y que es mi terrible, y que es el señor de todos, que tenga mucho tiempo entre nosotros para poder seguir disfrutándote. Enhorabuena de corazón. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¿Toma? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!